La falta de experiencia laboral es un factor en contra que tiene Rebeca para conseguir un trabajo. La dificultad es común, la que enfrentamos todos los jóvenes, que es la falta de experiencia. Para Rebeca hay una luz de esperanza. El Instituto Nacional de la Juventud desarrolla la segunda edición de foros nacionales, enfocada en la empleabilidad juvenil. Como parte del Pacto Iberoamericano de Juventud, de cual El Salvador es parte, nosotros hemos sumado con el programa Jóvenes con Todo a este pacto, que tiene como propósito precisamente desarrollar las habilidades y competencias de los jóvenes para que esto les facilite su incorporación al mercado laboral y al mundo productivo. En esta actividad se conformaron mesas de trabajo en las que se discutieron temas a fin de construir propuestas para el empleo de jóvenes. El sentido de ese foro es discutir, proponer, debatir, pero de abajo hacia arriba, con ideas y propuestas de los jóvenes. Ese es el espíritu que ha tenido el Instituto Nacional de Juventud. Así que construyó este programa que era Jóvenes con Todo, donde los propios jóvenes pusieron el nombre del programa. Además se busca formar alianzas entre el sector público y privado para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.